Buen día, buen día, Ricardo. Bien, bien. Ahora bien, un poco más tranquila. Bueno, pasó el susto un poco. Ay, sí, terrible, terrible susto por lo que pasó y por lo que podría haber pasado. Exacto, exacto. Bueno, lo importante, lo charlábamos el domingo, ¿no? Lo importante es que ustedes están bien. Después lo demás, ¿viste? Y te lo dice alguien que sabe de esto. Sí, sí, sí. Porque realmente los que hemos pasado por una situación así, digo, por ahí después con el paso de los días y como me está pasando todavía hoy a casi ocho meses a mí, decís, la pucha. Me quedé a pata y pero lo más importante es que ustedes están bien, que los chiquitos están bien y bueno, nada. Sí, todavía te queda el griterío en la cabeza y todo eso, sí. Pero bueno, sí, la verdad que están todos bien, todos golpes normales, marcas del cinturón de seguridad, que gracias a Dios todos los teníamos puestos. Pero bien, bien, bien. Mirta, ¿habían salido a la madrugada para la costa atlántica, Iván? Había, habíamos salido, yo salgo a las once de la noche de trabajar y vine, me bañé y salimos. Este, como es, llegué hasta Bolívar y ahí paramos a tomar mate y a comer algo. Ajá. Y bueno, seguimos. Cuando agarramos la ruta, se veía a lo lejos, viste, como que refusilo. Uy, yo digo, la tormenta. Puede ser que le ganemos y seguimos a Olavarría. Claro. Viste. Y bueno, seguimos, seguimos y eso se refusilaba, nada. Por ahí empezaron las gotas y bueno, bien, una lluvia normal. Después se puso más fuerte y después era un diluvio. Mirá vos. Y no tenía banquina. Claro, es bastante complicado el tramo entre... Es muy feo. Entre Bolívar y... Sí, 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 es cierto. Sí, yo después, este, como es, mis hijos hablando con los de Patrulla Rural, dice, estamos cansados, dice, de que vuelquen acá. Este, como es... Y entonces, no tenía banquina y el agua tapaba la ruta. Qué barro. Y entonces no me dejaba ver nada. Claro. Viste, el limpio para brisa no daba abasto y bueno, obviamente que iba despacio. Pero mordí la banquina y no lo pude dominar. Claro. Lo dominé, lo que más pude, obviamente no apreté el freno, si no lo hubiera volcado. Este, como es... Y lo maniobré ahí como pude. Dí contra el guardarrey del lado mío y ahí se cayó de cabeza porque era justo como una alcantarilla. Claro. Y no había agua, no como está en la foto, viste, no había agua. Cuando nosotros tuvimos el accidente no había agua. Mira vos, ¿el agua apareció después entonces? Después, después siguió lloviendo y este, como es, y ya apareció el agua. Mira vos. O sea que el golpe fue más fuerte porque digo, si hubiera habido agua, lo subiera... Sí, claro. Al caer, viste, saltan los airbags. Claro. Y bueno, este, como es, y empezaron los griteríos y todo, estamos bien, estamos bien, bueno, estamos todos bien, pero bueno, los chicos iban durmiendo. Así que se despertaron con eso, un susto terrible. ¿Qué edad tienen los chiquitos, Mirta? Y Fiamma tiene 11 y Santi tiene 4. ¡Qué susto! Este, como es, sí, sí, mucho. ¿Y iban tus dos hijos también? Claro, Lionel y Milagro, sí, 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 Milagro iba con ellos, iba tras mío, y el golpe contra el guardarrey, que quedó como una banana el coche, fue del lado nuestro, del, este, como es, la verdad que la policía no sabía cómo había sido. Yo, yo, me parece que di una vuelta arriba del, del, del asfalto, para poder golpear del lado, del lado mío. Mirta, y eso que vos tenés experiencia de andar manejando, inclusive hasta camiones, digo, ¿no? Sí, 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 por eso, lo primero que pensé fue no apretar el freno. Claro. Este, como es, y maniobrarlo como pude, pero bueno, no, no queda arriba, no, no. Está muy descalzado todo, este, como es, la vanguina, está descalzado. Qué bárbaro. Y después de nosotros, nosotros nos vinimos, después miro en la noticia, hay otro, un, otro camión, porque antes de nosotros ya había, había tenido un accidente, dos camiones de, de vino, de Suter, y ahora después de nosotros, uno de Valvo, porque pasa mucho ahí de, de Valvo. Claro. Este, como es de vino. Qué bárbaro. Pero, sí, sí, terrible, terrible la ruta eso. Bueno, y, 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 ¿quién paró a ayudarlos en ese momento? Sí, bueno, eso fue cuatro, cuatro y veinticinco, cuatro y veintiocho, llamo al 911, me preguntaban a dónde estaba, y le expliqué, pero yo no sabía, exacto. Claro. Este, como es. ¿Vos sabías que estabas entre, entre Bolívar y Olavarría, digamos? Claro, pero no sabía si estaba más cerca de Olavarría o no, y sí, estaba más cerca de Olavarría. Y este, como es, y bueno, le expliqué, y, y dice, bueno, deje las balizas prendidas, y dice, ¿están todo bien? Sí, digo, susto, créense yo, no sé, los chicos lloran, yo no sé si están golpeados, ¿viste? Y, bueno, bueno, ya le mandamos. Bueno, paran, este, como dos coches, y bueno, vienen y, y nos ayudan para salir, y dice, no, no, dice, apagá, dice, apagá la, sacále el contacto, dice, porque se siente olor, ¿viste? Por las dudas, que se siente mirar fuego. Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces yo, de mi lado, yo no podía salir, así que tuvimos que salir del lado del acompañante, todo. Y, bueno, ahí nos bajamos, y los chicos lloraban, ¿viste? Y dice, no querés que te lleve, dice, al hospital, y yo le digo, Leonel, llevalos chicos, llevalos chicos, el hombre te lleva, le digo, llevalos, llevalos. Claro. Entonces, y Milagros también, estaba golpeada, así que, vayan, vayan, o sea, así que se fueron, y me quedé yo sola con el coche, porque no lo iba a dejar. Claro, ¿qué situación? Claro, así que me quedé ahí sola, y, y bueno, le avisé a mi hijo, que estaba acá en América, y, y como, y al rato, cae la patrulla rural, y bueno, para tomarme declaración, y qué sé yo. Dice el señor, le dice, le pedimos la ambulancia, dice, que la lleve. No, no, no quiero dejar el coche solo, le digo yo, ¿viste? Porque claro, tenía todo ahí. Y, y este, como, y dice, no, no, nosotros nos quedamos, dice, hasta que, hasta que usted esté bien. Bueno, entonces me piden la ambulancia. Yo tenía golpe, pero bueno, en el pecho, y tenía un dolor terrible, pero no sabía de qué era. Y, y bueno, me pidieron la ambulancia, y me mandaron para allá. Bueno, medio me, se me bajó la presión en la ambulancia, bueno, se ve que me cayó la ficha, ¿viste? Claro. Y, y bueno, cuando llegué, no vi a mis hijos, ¿viste? Porque nos mandábamos mensajes, y, y yo le digo, yo ya voy. Y después me llamaban, me llamaban, y, y, y no tenía nadie. Entonces, le digo, al médico, ¿por qué no lo atiende? Le digo, porque se van a pensar cualquier cosa. Claro. Digo, porque si no atiendo el teléfono, bueno, si la dejamos allá sola. Y bueno, y ahí también, y le dije que yo estaba también en el hospital. Nada más que, Leonel estaba internado con, con el nene, que había tenido un golpe en la cabeza, en, este, en pediatría, en la parte de pediatría. Un hospital grandísimo. Claro. Así que, y bueno, quedamos en observación. El, el nene más chico, Santiago, eh, Milagro y yo. Eh, quedamos en observación. Fui a Manó, fue un golpecito nomás, así que ella andaba para un lado y para el otro. Pobre sí. Y Leonel tampoco. Sí, sí, después lloraba porque se había quedado sola. Y claro. Y le tuve que decir, dice, pero ¿qué edad tiene? 11 años. Y yo le digo, lo que pasa es que está sola. Y dice, bueno, bueno, ahí lo traemos. Así que estuvo ahí con nosotros. Qué situación. Qué situación. Sí, sí, muy fea. Porque digo, además te pueden atender muy bien, todo lo que vos me digas. Sí, sí, sí. Pero estás lejos, lejos de todo, de tu familia, tus conocidos, tus amigos. Sí. Sí, tal cual, es así. Sí, sí. Este, conmigo, pero, no, la verdad que nos atendieron de maravilla. Muy bien. No teníamos placas y todo. No, todo, no teníamos nada. Solamente golpe. Muy bien. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y cómo regresaron a nuestra ciudad, Mirta? Y bueno, entonces, como fue mi nuera con el hermano en el coche. Y ese quien, mi hijo, con el coche también fue, pero para allá. Entonces, cuando nos dan el alta, viste, a las cuatro, a las cinco de la tarde. Ellos se vienen y traen los chicos y milagros. Y nosotros, mis dos hijos y yo, nos quedamos para esperar la grúa. Claro. Porque hasta que nosotros no tuviéramos el alta, no se podía pedir la grúa. Y teniendo las cosas cargadas en el auto. Claro, sacamos todo, sacaron todo lo del auto a los autos que habían ido. Claro. Y se cargó ahí. Y bueno, y ahí nos quedamos en la ruta hasta las diez y media de la noche. Qué barro. Este, como esperando la grúa. Lo feo que llamé a los bomberos y llamé a la policía para que corten la ruta y no apareció nadie. La tuvimos que cortar nosotros, ¿no? Para poder sacar el coche. No, no apareció ni la policía ni los bomberos. Y vos cuando te fuiste al hospital, ¿el coche estaba sin agua? Sí. ¿O ya había aparecido el agua? No, 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 no. No. Cuando yo voy y que vuelvo, ahí había agua. Claro. Pero no, cuando nosotros tuvimos el accidente no había agua. Había un botellerío bárbaro de los otros que habían volcado. Pero no, no había agua. Bueno. No. ¿Y tienen seguro, Mirta, del auto? Sí, tienen seguro contra todo tercero, pero nada más. No. Contra incendio y eso, pero no, no, no es contra todo riesgo. Porque le habían dicho que por el modelo no podía ser contra todo riesgo. Así que se perdió todo. Bueno. Así nomás. Nada. Mandarte un saludo. Mandarle un saludo a los chicos, a tus nietos también. Y bueno, nada. Muchas gracias. Yo agradecer a Chido y a la Agustín, porque la verdad que se portaron de 10 conmigo, con nosotros, para poder traer el coche. Es un excelente, la verdad que muchísimas gracias a eso. Bueno, Mirta, nada, a salir adelante ahora. Lo importante es que están bien, que pueden mirarse nuevamente a la cara, jugar con los chicos, estar con ellos, compartir momentos. Y eso es impagable, así que nada. Sí, sí, tal cual. Te mando un saludo, Mirta. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau.